¡Espera! ¿Qué hay en el suelo frente a la puerta? ¡Wow! ¡Amelia de verdad está realmente loca! ¡No te puedo creer! ¡Re turbia, amigo! ¡Hello, belleza tropical de verano! Tienes 3 segundos para darle like a este video y te muestro lo más tierno que verás hoy. ¡Hey, hey, belleza! O sea que estamos una vez más con un nuevo video para el canal. Esta vez con un juego de terror llamado Amelia Café. Vamos a ver de qué va esto. Vamos a darle a jugar. No sé absolutamente nada del juego, pero dicen que es muy terrorífico. ¡Wow! ¿Esto qué es? Estamos como en una especie de restaurante. ¿Un make café, chicos? ¿Una chica nos va a atender? ¿Una chica coreana? ¿Una chica japonesa? Hay una campana en el mostrador. ¿Ignorar o llamar? Vamos a llamar. ¿Y eso? ¿Qué acaba de aparecer? ¿Es una chica kawaii? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Tu cara da un poco de mal roya, amiga. No sé qué le pasó, pero miren su cara. Asusta un poco. ¡Hola y bienvenido a Amelia Café! ¿Qué te gustaría pedir hoy? ¿Dónde está todo el mundo? Es cierto, un momento. ¿Por qué no hay nadie en el restaurante? ¿Por qué el restaurante está solo? Y la chica está tan feliz. Solo estoy trabajando aquí, jajaja. Pero si estás hablando de los clientes, eres el que acaba de llegar aquí. O sea, el primero, ¿no? Así que no tienes que preocuparte por ello. Ahora que nos hemos conocido, por favor dime tu pedido. Seguro. Eso es genial. Ahora siéntete libre de tomar cualquier asiento que quieras primero. Estoy sentada, ahora me va a servir, ¿no? Gran elección. Estaré ahí para entregarte el menú. Un momento. ¡Oh, qué guapo! Espero que... ¿Qué puede salir mal en este juego, chicos? Me está atendiendo una chica japonesa súper kawaii. Aunque su cara de mal rollo está súper kawaii. ¡Ja, ja, ja! Eso es genial. Ahora siéntete libre de echar un vistazo a nuestro lindo menú. Lo que no entiendo es por qué te ríes tanto, amiga. O sea, ni siquiera tengo cara de payaso o qué onda. Tengo que elegir la comida. Seleccione su comida que le gustaría comer. Y se sigue riendo. Bueno, vamos a escoger un ramen. Creo que ramen sería buena elección. ¿Un pastel? ¿Puede ser? Leche fresca, caliente. Excelentes elecciones en general. Prepararé tu comida. Por favor, sé paciente. Tomará un tiempo. Hasta ahora todo se ve tranquilo. ¿Fue a prepararme el pedido? Ok. No sé por qué me ha dado mal rollo la Amelia, pero... Ay, no me puedo parar. Dice que puedo echar un vistazo, pero no puedo. Ahí viene con la comida. ¡Oh, miren! Nunca me habían servido. Nunca me habían servido una Mei. Una chica japonesa. Gracias. Gracias por esperar. Espero que disfrutes de tu comida. Ahora veamos cuál quieres probar primero. El ramen, la torta, el chocolate. Bueno, la leche, ¿no? La leche caliente. Aquí tienes. Ahora, un poco de ramen. Ramen de nuevo. ¿Torta? ¡Oh! Estás comiendo normalmente. Eres como los demás que conocí. ¿Qué? ¿Los demás que conociste? En realidad, tengo una pequeña recompensa para ti. Si me impresionas, lo suficiente. Vamos a pagar estos platos y nos vamos porque esta chica me asusta un poco. Está bien. Muchas gracias. Estoy ansioso por verte una vez más. Vuelve en cualquier momento. Adiós. Bien. Hemos sobrevivido a la chica loca. Ya me voy a ir, señora. Espero que esté bien. Pero su cara me asusta un poco, ¿ok? Tienes que cambiar esa actitud. Por eso no tienes clientes. Porque esa cara da un poco de miedo. Pero ahora sí me voy a ir. Let's go. Hemos sobrevivido. Sí. A la japonesa loca. ¿What? La puerta no se abrirá. ¿What? 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 Ábreme esa puerta que no confío en ti con tu cara de loca. Amelia. Ayúdame con la puerta. ¿Qué? ¿La puerta no se mueve? Sé qué hacer. Sí, claro. Actúa sorprendida. Quizás ella misma atoró la puerta. Disculpe las molestias. Wow, wow, wow. No confío, no confío, no confío. No confío. No confío, chicos. No confío en esa Amelia. Para mí que ella fue la que cerró la puerta. ¿Qué hago? Espero que no se lleve demasiado tiempo. No, 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 no. Hay que escapar de aquí. ¿What? ¿Se apagaron las luces? ¿Qué? ¿Qué ha pasado acá? Se apagaron las luces. Y no puedo moverme. Uy, es malo. Debería tratar de verla en la habitación del personal. Wow, 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 amigos. La puerta no se abre. Me dejó aquí encerrada. Y es de noche. A ver, abre. La puerta está bloqueada. Wow, no me voy a abrir la puerta. Así que dice que... ¿Qué es eso? ¿Una cámara de seguridad? ¿Que tengo que explorar? ¿Es un póster? Uy, no, 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 no. Voy a intentar ver si la puerta ya se puede abrir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Me está intoxicando? ¿Qué es eso? ¿What? ¡Ayuda! ¡Una loca me está intoxicando! ¡Ayuda! ¡Me he ido ahí! ¡Abra la puerta! ¡No! Final 1. ¿El tiempo es un concepto de la percepción humana? Aquí estamos de nuevo, chicos. Tenemos que buscar la manera de escapar para poder conseguir el buen final. Pero no sé cómo. Mirando de cerca, este póster se ve un poco deformado. A ver. ¡Wow! Había un camino acá. Uy, me voy a escapar antes que Amela se dé cuenta. Hay un pasaje secreto. Uy, rápido, rápido. Vamos a ir por acá. ¿Qué es esta cosa? ¿A dónde estamos llegando? ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Tiene una habitación secreta acá? ¡Espera! ¿Qué hay en el suelo frente a la puerta? ¡Wow! Amela de verdad está realmente loca. Tengo que salir aquí muy rápido. Esto se está poniendo demasiado turbio. Cuando abrí la puerta, dio unos cuantos pasos dentro de la habitación. Y luego me detuve en seco. No te puedo creer, re turbio, amigo. Definitivamente puedo decir que sé por qué Amelia era la única persona aquí ahora. Me da miedo que aparezca ahora por esa puerta, ¿ok? Hay que escapar de aquí muy rápido. Está súper loca esta niña. Espero que no vuelva a encontrarme con Amelia. ¿Quién sabe lo que me hará? Me da un poco de miedo porque escucho como unos pasos y puede estar viniendo. Ahora sé cuál fue mi destino, solo mirando este lío. Me tiene un poco nerviosa que escuche pasos, ¿ok? Hay que escapar. Hay que escapar aquí lo más rápido que se pueda. Quizás podemos salir por este ducto que estoy viendo. ¿Esto no abre? ¿Una rampa? Parece que las extremidades fueron enviadas por aquí. Parece que tenemos la única manera de salir de aquí. Aunque no quiero meterme aquí. No creo que pueda entrar en él ya que no hay plataforma en la piscina. Wow. Tenemos que conseguir algo. Algo para poner aquí y poder subir y escaparnos de aquí lo más rápido que pueda. Antes que venga Amelia porque escucho sus pasos y me da un poco de mal rollo. ¿Esto lo puedo abrir? ¿Es un casillero? El gabinete está bloqueado con un casillero. Necesito una llave para eso. Está cerrado esto. ¿Y aquí? No hay nada. Uy, una barra metálica. ¿Es una barra metálica? ¿La puedo tomar? Parece que podría ser una herramienta útil. Bien, creo que con esto podemos defendernos. Pero sigo sin encontrar una manera de salir. Y me da un poco de miedo que aparezca por esa puerta la AME. ¿Aquí se abrió? ¿Un horno? No. No me voy a meter ahí porque seguro es una trampa. Si me meto me cocina. ¿Y cómo puedo poner algo aquí en la rampa? ¿De pronto aquí puede servirme alguna de estas cosas? A ver, voy a presionar. La mitad de un cubo blanco. Pero mirando más de cerca, su parte inferior se está derritiendo en el suelo. De repente, si voy rápido al restaurante y busco una silla, puedo colocar una silla aquí y saltar e irme. Pero tengo que tener cuidado de que no me vaya a aparecer la AME. La Amelia, porque me da un poco de mal rollo, ¿ok? Wow, esto me dejó súper... Esto me ha dejado súper preocupada. Estoy súper preocupada. Me quiero ir a mi casa. Esta chica está súper loca. No sé qué está haciendo con los clientes. Tenía una piscina de manos y piernas. Así que yo creo que vamos por una silla y... Amelia. Amelia, ¿qué es eso? Amelia, ¿qué tienes en la mano? Amelia, no me hagas nada. Solo necesito una silla. Esta chica está loca. ¡No! ¡No! ¡Qué susto! ¡No! Final malo 2. ¡Emboscada! Estamos aquí de nuevo y ya tomé la barra. Y acabo de descubrir algo. Miren eso. Aquí en esta mano hay como una especie de llave. Y creo que la puedo tomar. Así que vamos a hacerle click a ver qué pasa. ¿Una llave pequeña? ¿Debería intentar usar una barra de hierro para alcanzar la llave? Vamos a poner que sí. ¿Quién? Creo que esta llave podemos usarla para abrir el casillero. ¡Wow! ¡Re turbio, amigo! ¿Vamos a abrir esto? Tal vez esta pequeña llave que tengo podría funcionar. Vamos a probar. ¡Uy! Se abrió. El gabinete se desbloqueó. ¡Vamos a abrir! ¡Rápido! ¡Ábrete rápido! ¡Ábrete rápido! ¡Que me da miedo que aparezca la loca! ¡Uy! Se abrió. ¡Ven aquí! ¡Esto está vacío! ¡No veo nada! ¡Uy! ¡Aquí hay algo! Hay un aerosol de limpieza dentro del gabinete. Te has ganado un spray de limpieza. ¿Y qué se supone que da con un spray de limpieza? Acaba de salir una opción donde puedo usar el aerosol para mover este cubo y escapar. Así que vamos a poner. Usar un aerosol de limpieza. Se supone que hago clic acá. Y esto debería desaparecer para moverse. ¡Lo logré! La parte inferior del azúcar ha sido limpiada. Sí. Finalmente pudo mover esta cosa. Bien. Vamos a mover un cubo. Y en teoría nos vamos a subir al otro que es más grande. Y vamos a poder escapar de acá. ¡Uy! Aquí está hecho. Vamos rápido, rápido, rápido. Vamos a mover esto. Que me da miedo que aparezca Amelia. La rampa parece oscura. Tengo que encontrar algo para que dé luz allí. ¡Uy! Ok, ok, ok. Tengo que buscar algo para que ilumine. Para poder subirme ahí. ¡Espera! ¡Escuché pasos! ¡No, no, no! Me tengo que esconder. Necesito esconder. ¿Y dónde me voy a esconder? ¡Uy! Estoy aquí escondida acá. Creo que viene la AME. ¡Viene la Amelia, Luca! No tenemos que movernos de acá. Acaba de meter algo. Acaba de meter algo al horno. ¡Uf! Ella se ha ido. Eso estuvo tan cerca. Me estaba buscando. Lo que ella estaba haciendo aquí, de todos modos, es algo horrible. Estaba metiendo gente en el horno o algo así. No sé qué estaba metiendo. Estaba quemando algo. ¡Uy! Miren, un cerillo. Esto puede servirme. ¿Cómo lo atrapa? Es súper pequeño. Puedo usarlo para iluminar el ducto. Bien. Lo tenemos. Te has ganado una partida. Bien, 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 bien. Ahora, vamos a iluminar esto. Vamos a iluminar el fósforo o lo que sea, el encendedor. ¡Subir! ¡Uy! ¡Nos escapamos! Creo que lo logramos. Vamos a ver a dónde conduce este paracaídas. Bueno, esta rampa. No sé por qué lo traduce como paracaídas. Pero nos escapamos, parece. ¿Dónde estamos? ¿Nos lleva a una habitación con la loca de Amelia? Es ella. Ella tiene un cuchillo. ¿Qué está haciendo? Lo bueno es que todavía tengo una barra de hierro de esa caja. ¿Qué podemos hacer? ¿Ocultarnos o golpearla? No, la voy a golpear. La voy a golpear. Es súper peligrosa. ¿Cómo la voy a dejar ahí? Es para defenderme después de todo. ¡Claro! ¿Vieron la piscina que tenía? ¿Cómo la voy a dejar vivir? Literalmente hay que pegarle. Lo siento, Amelia. Más su golpe que le di con la barra. ¿Hush? Ella ni siquiera se estremeció. Y ese sonido era tan fuerte. Es como si estuviera hecha de metal. Muy bien. Buen intento, Paola Z Games. Usaste tu ingenio y encontraste mi entrada secreta. Evitando así una muerte de los gases tóxicos. Muy inteligente. Admiro tus habilidades únicas de supervivencia. Lo mismo que no se puede decir del resto de las personas que pusieron un pie en este café. Si no hubieras encontrado la entrada y caído inconsciente por el gas tóxico, entonces habría sido un buen donante involuntario para mis platos. En lugar de monologar, podría haberte cortado la cabeza cuando me golpeaste con esa barra de hierro. Pero ya estoy agradable. Vamos a jugar al escondite. Volveré a contar 60 segundos. Simplemente funciona como la última vez que te di tiempo en la burbuja. Esto no parece bueno. ¿Qué burbuja? ¿Qué quieres decir? Bueno, no sabes a qué me refiero porque no estoy hablando contigo. ¿Estoy hablando con Paola Z Giggs o qué? Ok, vamos a darle... Entiendo. ¿Quién? 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 La persona que te está controlando. La batalla final. Top 10 peleas más épicas del anime. Amelia versus Paola. ¿Quién gana? Déjenlo en los comentarios. Let's go. No eres un humano real. Solo eres un personaje jugable que está dentro del juego. Este es un mundo virtual. ¿No te diste cuenta de cómo el cielo se volvió negro de repente una vez que la luz se apagó? Estás jugando con la mente de mi personaje. Tus sentimientos no importan. El jugador siempre te trae de vuelta. Deberías culpar al creador de este juego, ya que nos diseñó así. No es mi culpa. Ja, ja. Bueno, en cierto modo también es cierto, ¿ok? No es culpa de ella. La diseñaron así de loca. ¿Recuerdas las instrucciones de antes? Bueno, voy a cambiar el tiempo que tienes de 60 segundos a 30. Ja, ja, ja. Tenemos que escondernos. Tenemos que escondernos. Sal de aquí. ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¿A dónde me puedo esconder? No, no puedo salir por la puerta porque la tiene encerrada. Así que yo creo que podemos irnos a las cajas. A las cajas que estaban aquí escondidas. De pronto es que uno nos puede pillar. Vamos, rápido, 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 rápido. Me quedan 13 segundos. Tengo que ser muy rápida porque la AME me va a encontrar y tiene una cara de loca. Uy, me podía esconder ahí, parece. Ay, y aquí habrá. ¿Aquí habrá escondite? ¡Abre, abre, abre, abre! ¡Abre, abre! ¡Hay un escondite! ¡Uy, sí! Debería esconderme, sí, rápido, rápido. Que se acaba el tiempo. Wow, wow, wow. Acaba de pasar. No me ha visto. Acaba de pasar por aquí. ¿Qué hago? Se acabó de ir. Wow. ¡Qué susto! Ahora tengo que inspeccionar las cosas en la habitación del personal lo más rápido posible antes de que ella me encuentre. Rápido, rápido, rápido. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Había una palanca en la habitación donde estaba AME. Así que yo creo que vamos a ir a la habitación de la loca y ahí vamos a apretar la palanca y nos vamos. Uy, pero ¿cómo me escapo? ¿Un tarrón de azúcar flotando en la piscina? Pero súbete, amigo. No quiero que me digas que es un tarrón de azúcar. Me lo has dicho 20 veces. ¿Cómo puedo irme de aquí? Uy, uy, uy. No quiero perder. No quiero perder. Un horno. No necesito eso. No necesito eso. Amigo, súbete. 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 Vámonos a la habitación del personal. Creo que no me va a dejar. Bueno, entonces creo que tenemos que salir por aquí. La única manera, ¿no? Uy, AME. No me vayas a aparecer, amiga. Amiga, me quiero ir. Esta chica está súper loca, chicos. Es una waifu loca. Es una waifu tóxica. Está obsesionada conmigo. No está aquí, ¿verdad? No. No, no, no. Rápido, rápido, rápido. Vi una palanca. Vi una palanca en la puerta. Así que yo creo que vamos a ir. Uy, que me da miedo que me aparezca por ahí. Hay que echar un vistazo a las puertas. Porque puede aparecer con un arma blanca. ¿No está aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Ella ni siquiera está aquí. ¿Dónde se ha ido? Bueno, ni me la voy a preguntar, ¿ok? Vamos a presionar esto. Me voy a ir, me voy a ir. Me voy a ir, chicos. Me quiero ir a mi casa, güey. Espero que la palanca haya activado la puerta, por favor. Sí, yo creo que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tiene una trituradora acá. ¿Y ese botón? No sé qué hacer. Yo creo que... Uy, no, no, no. Mejor me voy. Mejor me voy, chicos. Mejor me voy. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Me voy de acá. Me tengo que escapar. Me tengo que escapar. Esta chica está súper loca. Quiere hacerme daño. No, no, no. Vámonos. Uy, lo logramos. Logramos escapar. Logramos escapar. Sí, finalmente se abrió. Salgamos de aquí antes de que me mate. No, no logramos. Una vez que hayas llegado a tu casa, no puedes dejar de pensar en esta situación. Has intentado llamar a la policía en ese café, pero parece que la policía no hizo nada al respecto. O tal vez ella tiene razón. Esto es solo el mundo virtual después de todo. Realmente no creíste las palabras que ella dijo. Ella probablemente está loca e intentó volverte loco. No importa. Has sobrevivido a este café y nunca volverás allí. ¡Wow! Buen final. Libertad. ¡Wow! Chicos, qué locura de juego. No te puedo creer que me llegué a asustar con esa loca. Estaba loca esa chica, esa waifu tóxica. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego!